Feliz día para todas, toditos y todos como siempre, aquí llenos de energía, muy positivos para trabajar con muchas manualidades. Como siempre, antes de iniciar, pues de darle continuidad a nuestros programas que vienen con la técnica de encolados y arte quiteño, que ya llevamos varios muy lindos. Muchas gracias por todos sus mensajes divinas, las fotos que hacen captura de pantalla y me las envían por el celular. Un saludo, Culiacán, que allí siempre están pendientes de mandarme las fotos, de estar pendientes de todas las manualidades que estamos haciendo. Un abracito para toda nuestra gente de México, pero también para nuestra gente de Venezuela, un abrazo muy grande para toda nuestra gente de Venezuela. Mérida, un abracito muy grande, fuerte para todas nuestras amigas allí y para nuestra amiga que nos enseñó las uñas acrílicas. Abrazos, felicitaciones por su embarazo. Espero que Dios le traiga mucha prosperidad con este bebé que viene en camino. Bueno, y ahora nos vamos para Ocaña. Un saludo muy especial a nuestra amiga de Ocaña. Bueno, exactamente es Río de Oro, que me ha traído esto. Mira, esto lo hicimos hace mucho tiempo en un curso. Estas son las técnicas de mandala. Mira, ahí ya ha utilizado los colores muy fuertes, divinos, unos mandalas espectaculares. Le han quedado, permítame felicitarte. Están muy lindos, 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 lindos. Estos pececitos le han quedado espectaculares. Ella misma los ha hecho. Estas maderitas las había comprado ella hace tiempo, pero mire que nos hizo llegar esto acá. Felicitaciones, amiguita, por su trabajo hermoso y por haberlo traído acá a nuestro taller espectacular. Mira, esto ya lo habíamos hecho hace rato aquí en el programa. Mira que ella ha aprovechado y ha hecho su trabajo. Gracias, gracias, gracias a todas por todas las cosas que me mandan. Gracias por esos, bueno, la verdad, huevitos criollos que me traen del campo muy ricos y cosas así. Muchas gracias, mis queridas amigas. Bueno, nosotros nos vamos a continuar, pero sin antes irnos para darle un saludo muy especial a Ciro Guerra, un amigo de familia de toda la vida. Él trabaja aquí como juez en varios sitios. Trabajo en Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá. Y ahorita se encuentra en pleno descanso. Ciro Guerra es el papá del productor de la película, ya sabe la que ganó. Un abracito a don Ciro y para toda su familia y sus hijas. Gracias por estar pendiente del programa, por mandarnos saludos. Y gracias por ese pano cañero. Delicioso, mi hijo es el que más fanático del pano cañero, por acordarse de mandarnos aquel regalito. Un abrazo a don Ciro para toda su familia. Bueno, nosotros pasamos ahora acá con estos mandalas para un ladito para seguir trabajando. He botado mi agua. No pasa nada. Acá. Bueno, aquí lo tenemos. Y voy a pasar acá. Bueno, ahora le pedimos, por favor, por aquí a alguien que nos regale agüita. No podemos usar el secador. Listo. Bueno, habíamos quedado en qué íbamos a pintar hoy el jarrón. Habíamos quedado que solamente íbamos a trabajar lo que eran las técnicas planos, colores fuertes. Y íbamos a trabajar aquí el marroncito. Pues vamos a empezar a trabajarlo. ¿Listo? Yo traje por acá todos mis colores. Hoy vamos a prender también a la cara. ¿Recuerdan? Para nuestros trabajos que ya tenemos allá listos, los vamos a la cara. Hoy vamos a mirar cómo es que vamos a sellarlos para que no se nos dañen con el tiempo. Yo por acá traje. Bueno, mira, acá tengo un marrón, que es el que voy a trabajar para el jarrón. Voy a trabajar, no sé si ocres, rojizos. Podemos trabajar los adornos en azul y la tela en un color ocre. Ahí vamos mirando, ¿no? Vamos a empezar a aplicar los tonos. Bueno, y yo le voy a pedir el favor por ahí a alguien si me regala agüita. Para no salir de acá corriendo. Bueno, mientras voy pintando por acá. Mira esto, mira. Entonces vamos a empezar. Recuerda que les dije que vamos a trabajar colores planos. Míralos. Aquí colocamos. Y estoy trabajando. Esto es un marrón chocolate realmente. Solamente voy a pintar la vasijita. Lo que se me ve de la vasijita porque ya quedó casi toda cubierta. Perfecto. Mírala. Mira. Ya he resaltado mi vasija. Entonces ahora voy a pasar a pintar los tallos de las flores. Por acá tengo. Vamos a buscar un verde. Traje también los botones para adornar ahorita. Esta es la cajita mágica. Vamos a trabajar este verde. ¿Vieron? Nos sirve. Mírala. Todos los tallitos. Esta parte, mira, aquí tengo un tallo de azul. Yo casi nunca lavo los pinceles. Siempre los mantengo ahí. Bueno, mira. Esta parte lo pintamos así. No se preocupen si se manchan los fondos porque después cuando ya pintemos no se ve la mancha del fondo. Vamos colocando los planos, los colores. Esta es parte de la hoja. Listo. Ahí vamos con las hojitas. Vamos pintándolas que nos queden bien. Por detrás también recuerden que tenemos que pintar. Listo. Ya teniendo pintados los tallitos, ¿vieron? Voy a pasar a pintar la flor. Bueno, yo estoy por aquí sin agua. Vamos a limpiar el pincel. Listo. Lo limpio para seguir trabajando. Y voy a trabajar este tono para las flores. Voy aplicando suficiente tono a la flor. Recuerden que no hay problema que la flor se vaya chorreando un poquito. ¿Por qué? Porque después el fondo yo lo voy trabajando de otro tono. Entonces no tiene problema. Mira. Suficiente pintura. Perfecto. Mira la formita de la flor, ¿vieron? El tornillito que nosotros hicimos. Queda perfecta la forma de la flor. Ellas preguntaban, ¿pero esa rosquita se ve como una flor? Claro que es una flor completa. Ahí quedó perfecta. ¿Vieron? Entonces ahora vamos a pintar nuestra siguiente flor. Esta fue la que hicimos cerradita, ¿recuerdan? Que era con el cuadrito de tela. Mire la diferencia entre la una y la otra. Aquí está. Vamos trabajándola. Perfecto. Mira. Vamos con el pincel entrando con suficiente pintura. Ahí va. Ve que esta tiene como la forma de un botón de rosita. Ahora me voy a la siguiente. Aquí sí utilizo suficiente pintura. Bueno. Perfecto. ¿Vieron? Por aquí nos faltó una hoja. Nosotros habíamos hecho hoja la vez pasada. No me recordaba. Y mira. Ya vi las hojas acá. Y ahora voy a pintar. Bueno. Pues mira. Ya tenemos los colores fuertes en las florecitas. Ahora voy a terminar las hojas. Porque no me acordé que había puesto hojas. Hasta ahorita estoy viéndolas. Eso suele pasar. Bueno. Ahora sí voy a lavar bien mi pincel. Si se dan cuenta. Cuando nosotros no lavamos los pinceles. Los tonos no nos dan los mismos que tenemos en el tarrito. Nos dan otros tonos. Pero espectaculares. A mí me encantan. Son tonos divinos. Bueno mira. Vamos a terminar aquí. Ay. ¿Qué le hicimos? Aquí está. Mira. Esta era otra hojita. Mírala. No me he dado cuenta. Que tantas cosas que voy haciendo que se me van pasando. Mira. Este de acá no queda ahí. Listo. Listo. Ahora esta es otra hojita. Aquí va. Perfecto. Recuerdan que a veces nosotros tenemos que mirar de arriba hacia abajo para mirar que también nos quedan piezas. Listo. Y ya tengo prácticamente maquillado las hojitas, los palitos, las florecitas, el jarrón. Ahora me voy con esta que es otra flor pero no me he dado cuenta. Vamos de una vez a hacerla. Con este. Perfecto. Vamos a aplicar. Mírala. Aquí voy a tener mucho cuidado porque mi tela va a quedar de otro tono. No voy a pintarle color de base, sino la voy a dejar blanca para hacer una técnica diferente. Bueno, mira. Listo. Ya tengo lo que son las flores, los tallos, las hojitas. Y ahora voy a pasar al fondo. Este es el fondo. Voy a hacer un color marrón claro, puede ser, para dar un fondo para que resalten las florecitas o podemos darle un bronce. Tiene que ser un color que no se parezca a estos porque de lo contrario se van a perder las figuritas, ¿no? Mira. Yo puedo trabajar este, este marroncito. Miren. Aquí lo tengo. Entonces voy a trabajarlo del fondo del cuadro, ese marroncito. Listo. Y no voy a lavar el pincel, voy a dejarlo así. Y voy a empezar. Bueno, como ustedes saben, el fondo del cuadro es este. Entonces voy a empezar a entrar con mucho cuidado. Así. Entonces aquí piso y hago esto. Entro así con un pincel. ¿Vieron? Ahorita pulimos lo que son los pedacitos que quedan muy entraditos. Con un pincel puede ser más pequeño, con este mismo, pero de filo. Bueno. Voy a entrar aquí. Mira qué hago. Entro con cuidado. Y aplasto el pincel fuerte para que me pinte el rincón sin ir a manchar el resto. Mira. Perfecto. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a entrar. Perfecto. Lo aplasto bien. Y así entra y no me mancha el resto. ¿Vieron? Entonces voy a empezar acá. Recuerden que le hago fuerza para que no dañe. Mira. Perfecto. ¿Listo? Ahorita voy a hacer un desgaste aquí bien bonito. Bueno. Ahí voy bajando. Acá voy a aplastar el pincel un poco así. Para poder entrar a este. ¿Vieron? Cuando ya lo tengo aplastado le hago fuerza y trabajo el fondo. Aquí no hay problema pues porque ya. ¿Vieron? ¿Sí alcanzaron? Claro. Perfecto. Ahí vamos. Miren por aquí ahorita le doy vuelta para pulir todos estos orillos. Vamos a seguir pintando acá. Siempre y cuando voy respetando la florecita. Hasta acá entra este pedazo. Perfecto. Ahora voy a pulir por acá los que se vean así. Todas estas áreas. Perfecto. Para que no vaya a quedar. Feito. Pues mira. Ya le tengo el color de base. Voy a pulir este lado. Como les enseñé la vez pasada tenemos que darle vuelta al cuadro para verlo del lado opuesto. Para ver qué es lo que nos falta hacerle terminados. Entonces yo voy a jugar aquí los pinceles. Y voy a listar el rojo. Y el verde para hacerle los terminados a las flores y a los palitos. Bueno. Esto trabajamos puro pincel rústico. Porque si se dan cuenta le hacemos mucha fuerza. Y si es un pincel delicado se nos va a dañar. No nos queda ni el cuento. Míralo acá. Ya lo tengo limpio. Entonces voy a darle vuelta. A esto era lo que me refería. Si lo miro en el lado opuesto me doy cuenta de todas las imperfecciones que tiene. Todos los colores que nos faltan. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a destapar mi verde. Para dar los retoques. Y voy a destapar de una vez mi rojo. Bueno esto es un rojo tejo. Bueno. Voy a pasar. Recuerden siempre ustedes van mirando con mucha paciencia. Aquí pues yo tengo que correr un poquito. Pero ustedes en casa pueden con paciencia ir mirando todas las piecitas para imperfecciones o cosas que les queden. Ya las van corrigiendo poco a poco. Perfecto. Aquí me hizo falta bastante pinturita. Esta es parte de la tela. No la toco. Perfecto. Bueno esto es parte de la telita que queda acá. Entonces no la voy a tocar. Perfecto. Listo. Entonces ahora voy a corregir el rojo. Esto es todas las entraditas que quedan allá debajo. Que casi uno no ve. Perfecto. Vamos dando así. Toques. Y aquí también. Listo. Bueno. Pues mira que ahí ya hemos terminado. Entonces voy a proceder a secarlo un poco para poder seguir trabajando. Recuerdan que el secador se mojo no podemos hacer eso ahorita. Voy a dejarlo secar un poquito. Y voy a pasar a mirar este que tenemos aquí. Pero antes nos vamos a una pequeña pausa institucional. y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Gracias.